¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este sábado nos vemos en ese festival by Los 40 MotoGP en Alcañiz En la Plaza de España, sábado por la noche, ¿vale? Soy Dani Moreno, el gallo, así que no faltéis que repetimos este año con Los 40 Plaza de España en Alcañiz ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba!